La Presidenta Municipal de Centro, Casilda Ruiz Agustín, inauguró esta mañana el tercer Festival del Bagre Armado en el Salón Villahermosa. El festival se lleva a cabo con el objetivo de fortalecer el sector pesquero del municipio, así como profundizar el conocimiento y al mismo tiempo fomentar la participación ciudadana. Este producto se está vendiendo al público en general en un local del Mercado Noé de la Flor Casanova de la colonia José María Pino Suárez, antes Tierra Colorada, en donde con mucho éxito se está vendiendo el kilo de bagre armado entre los 70 y 80 pesos, el cual antes nadie se atrevía a comprarlo y mucho menos comerlo, pero gracias a los festivales que hemos realizado, este producto ya es aceptado entre la población, aseveró la alcaldesa de Centro, Casilda Ruiz Agustín. Este producto tiene un local en el Mercado de Tierra Colorada, en el Mercado Noé de la Saloma, donde nos dice que ha tenido mucho éxito, el kilo de bagre armado ahorita se está vendiendo entre 70 y 80 pesos el kilo. Anteriormente pues nadie se animaba a comprarlo, a comerlo, y yo creo que con este festival que hemos realizado y con la decisión también que los chefs le han dado, es decir que se está moviendo a través de los medios de comunicación, este pescado ya está en la aceptación de muchos ciudadanos de aquí, del municipio y del estado. Hemos esfuerzo, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno general, y a estos es un agente de la sociedad civil que está empeñada en sacar adelante el sector pesqueo, que pueden lograr muchas cosas en beneficio de nuestro estado. También por aquí anda nuestro amigo Manacés, Manacés es uno de los productores de plata en relación a la lista, con quien hemos hecho un pleno realizado excelente trabajo y que hoy se están exportando la unidad de patalos a la extranjera.